Este es un vídeo diferente. Vamos a grabar una de las recetas más deliciosas y fáciles de hacer de todas las que hemos subido hasta el momento a nuestro canal. Y lo vamos a hacer desde un sitio muy especial. El lugar al que íbamos Olaya y yo en verano cuando éramos pequeños. Por supuesto, traemos con nosotros a nuestra hermana pequeña. Bienvenidos a mi humilde morada, bueno, aunque más bien es verde. Un lugar donde conviven el bosque, el mar, las ruinas y la aventura. Una de las cosas características de esta iglesia abandonada es que la gente va dejando notas durante los años pidiendo buenos deseos y cosas así para la gente que viene a visitarla. Y ahora Olaya os va a leer una de esas notas que encontramos aquí escritas. 14 de abril de 2016. Deseo sobre todo y ante todo que toda la gente inocente que sufre les cambie el destino y el universo les dé felicidad y paz. También deseo que Loli, la maestra cocinera, vuelva a sonreírme como lo hacía antes. Gracias. Gracias. Es genial. ¿Sabéis lo que pasa? Pasa que el año pasado grabamos el sándwich cubano, que es una receta que es que está buenísima y lo podéis ver en el menú del guerrero. Es decir, el vídeo que nosotros hicimos lo está en el menú del guerrero. No es que el menú del guerrero, que... A ver, en el canal del menú del guerrero está el sándwich cubano que hicimos nosotros. Con nosotros siendo nosotros. Oye, ya lo entendieron, ya lo entendieron, ya lo entendieron, quita, ya lo entendieron. Pero, lo habréis entendido, ¿no? Que Olaya quiere decir que el menú, que nosotros aparecemos en el canal del menú del guerrero. Y en ese vídeo hicimos el sándwich cubano, que es el que vamos a hacer hoy, pero no vamos a hacer el sándwich. Oye, ya lo entendieron, ya lo entendieron. Es decir, que en el menú del guerrero está el sándwich cubano que nosotros cocinamos. No, pero que eso no importa, que lo que importa ahora es que no vamos a hacer el sándwich, pensamos. ¿Y si lo mejoramos? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Convirtiéndolo en una hamburguesa. Entonces, como hamburguesa, tiene que ser espectacular. ¿O no? Vamos a ver. Empezamos, obviamente, por el ingrediente más importante de nuestro canal. La mantequilla. A ver, que la mantequilla no es mala. Es decir, es una grasa, pero no es una grasa mala. Y bueno, de todas formas, vamos a ver que aquí estamos para cocinar y para hacer que las cosas sepan bien. No estamos para ninguna otra cosa. El siguiente paso es coger la parte de abajo de los panes de hamburguesa y untarlos bien de mostaza con miel. Si no lo encontráis con miel, ponéis mostaza y ponéis miel. Ponéis primero miel y luego ponéis mostaza. Lo siguiente es cocinar las hamburguesas. Pero con una cosa muy especial, y es que al darles la vuelta, les vamos a poner una loncha de queso por encima para que se vaya derritiendo ya, mientras están las harten todavía y se vaya fundiendo con la carne. Una vez que pasamos las hamburguesas con el queso al pan, utilizamos la grasa, la mantequilla que queda ya bastante cocinada con un poco de la grasilla de la propia hamburguesa, y cocinamos ahí la panceta, el tocino, la grasilla del cerdo para darle ya el toque espectacular. Dejamos que se cocine bien, que quede crujientito. Y luego lo pasamos otra vez a la... a ver, ¿cómo se llama esto, hombre? A la hamburguesa, ¿cómo se va a llamar? La hamburguesa, se pasa a la hamburguesa y luego, ¿qué se pone encima? Ah, claro, luego hay que poner los pepinillos. Oye, pero que eso lo tengo que decir yo ahora. Bueno, pero ¿se pone o no se ponen los pepinillos? Se ponen los pepinillos. Pues título... a ver, ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Y después de... a ver, eso. Y después de los pepinillos... Y después de los pepinillos, pues ya se pone la... Se pasa la tapa un poco a la pancha. Se pasa la... ¿La tapa de qué? La tapa de la hamburguesa. Del pan, no, del pan. La pancha del pan. Se pasa a la tapa... El pan, la parte de arriba del pan. Se tuesta un poco en lo que queda de la mantequilla. En toda esa grasilla ahí marroncita. Y ya se tapa, se pone encima de toda la hamburguesa. De encima de los pepinillos. Ay, me mato. Y luego, ya está. Y ya está, te lo comes. Y ya está la hamburguesa. Lista. Eso está espectacular. Está buenísimo. Está... De verdad, o sea... Se hace un plis-plas. Si tenéis gente... Amigos que vienen a casa, pues lo sorprendéis con eso. Y os dan un trofeo o algo porque... De verdad. Está muy bueno. ¿Puedes parar de grabarnos ya, por favor? ¿Quieres parar de grabarnos una vez? Esto está resultando incómodo. Por favor, me voy. Yo es que me piro, ¿eh? Vámonos de aquí. Me voy porque es que no sé qué señor hay. Tira, tira, tira. Tiene un señor ahí que nos está grabando. Yo quiero comer tranquilo. Prima. Tira, 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 tira CC por Antarctica Films Argentina